ay un poquito cansada pero bien dicho cómo está el movimiento en santana no anda la gente loca sí como loca y hay mucho tráfico hay que si me está diciendo todo el mundo pero mi modo mi modo hay que hay que darle la verdad mismo hay que salir adelante ok señores fíjense que en realidad la clase bueno las últimas clases del nivel número 8 siempre repasamos según el programa parte de vocabulario que la verdad es que acá vamos a ver si logramos alcanzar que yo creo que vamos a llegar quizás a unas 30 más o menos son 100 de hecho link se los voy a mandar después a todos pero en este caso son 100 palabras de vocabulario y el objetivo es en este caso ver cuánto vocabulario el alumno maneja porque la mayoría de palabras acá empieza por nivel básico los primeros 20 ítems son de nivel básico y ahí va avanzando avanzando y hasta las últimas 100 palabras ya vamos terminando con un nivel avanzado que en este caso obviamente es necesario pues practicar no sólo conversación sino que también tener una base lo que es en el vocabulario así es que me voy de un solo porque la práctica va a ser esa el día de ahora ok creo que ahí estamos quiero me permítanme aquí quiero ver si logro quitar esto tú 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 vamos a ver ahí quiero ver me confirma si se ve bien la pantalla permítanme quiero ver acá quiero que se vea la quiero que se vea la oración que es mi objetivo permítanme que viene génesis ya también ok no está muy pequeña la letra me confirman porfa se mira bien ustedes tienen buena la vista la verdad ok igual te me ayuda a leer porfa la primera oración we pick things up with our ok obviamente we pick things up ahora bien el verbo acá es pica que es pica obviamente recoger opción esta la vamos a pasar súper rápido porque este este es vocabulario básico a b c or d b with hands ok vamos con la número dos cari please i lick an ice cream with my a lick es un verbo que sería lick cuando dice i lick an ice cream with my exacto muy bien a b c or d d excelente thank you hi genesis hi teacher excellent please can you help me to read to eat to eat something i put in my to eat something i put in my letter i letter a ok thank you walter please we come and brush our we come and brush dos verbos come and brush hair ok let her see hair excellent cari next please i brush i brush my teeth continue regularly regularly special after eating excellent let a question number no lo veo ahí si lo veo no sé que se me tape la oración cari excuse me genesis i sometimes i sometimes go to school in a bus ok are you sure let's see ok i sometimes going to go to school at bus to bus llego en 20 dice cristian o buy bus i don't know ok maybe us ok no bike si ok ok randoli buy buy car buy bus buy airplane cuando hablamos en este caso de un transporte y yo digo ok yo me voy en este transporte es by la preposición correcta y no porque no estamos hablando adentro obviamente siempre me voy adentro del bus sí pero en este caso como gramatical mente y correctamente para hablarlo es la preposición por bus o sea que medio de transporte utilizas a en este caso por el bus por el carro se traduce si yo lo quiero traducir de inglés a español se traduciría así pero se oye bien raro pero gramatical mente y correctamente lo hablándolo en este caso la preposición es la preposición es la preposición es buy buy bus buy airplane buy ship buy bicycle ok 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 let's see she waited for the bus at the bus stop excellent cari she has got a yellow dress dress on dress in dress with or dress to dress on dress on muy bien excellent who is the who is the man with the red tie ok vamos a ver with con la corbata roja excellent walter i remember her i remember her she was the one with green shoes okay let's see with green shoes con los zapatos verdes later continue cari i watch television while i am sitting on the sofa perfect hennessees i sometimes listen to radio okay i sometimes listen to the radio porque radio español de entonces radio muy bien excellent thank you please i keep my books in yo guardo en mis libros adonde in a bookcase ok en una librera thank you cari we stand in a bus station to wait for a bus adonde esperas el bus bus station bus road bus stop bus corner bus station ok let's see no adonde esperas el bus en la parada de buses teacher como se dice eso bus stop parada de buses ok no estamos practicando vocabulario por eso es que se hace este ejercicio ya finalizando el nivel 8 para ver qué tanto vocabulario en este caso manejamos entonces parada de buses bus stop vamos con la siguiente creo que es génesis de cars wait until the traffic como se dice semáforo traffic railings traffic signs traffic crossing or traffic lights turn green los carros esperan hasta que el semáforo se torne en verde a los salvadoreños se pongan verde como se dice semáforo miren a mí por eso me encanta este ejercicio porque se practica vocabulario y este nivel básico ahorita porque empieza por básico traffic railings traffic lights ok letter d yes semáforos traffic lights es una compound word una palabra compuesta porque traffic viene de tráfico y lights viene de luces vamos con la siguiente creo que es walter yes walter yes you can cross the road a 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 Ok, Génesis, me avisás, hija, ok. Se va a cambiar de compu. Yes, you can cross. At a crossing. ¿Ade? Crossing. You can cross the road at a crossing. Ok, ahora bien. Crossing puede ser un verbo. Y también puede ser un noun. O sea, te puedes cruzar la calle. You can cross the road at the crossing. Crossing se le llama, por ejemplo, como... Tiene dos opciones. Puede ser a lo pavimentado o puede ser... Ay, se me fue el otro. Ay, se me fue. Pero una es pavimentada y la otra es acera. La otra es acera. Entonces, you can cross the road at crossing. Dicha, no tiene mucho sentido. No son las líneas. Ajá, como yo le... Yo como acera, me lo tira a mí, como acera. Pero son las líneas donde... Ajá. Están por la semáfora. Exacto, yes. At crossing. La zona peatonal. La zona peatonal. Crossing. Ok. Voy con Kari. La zona pavimentada. Disculpe, Walter, que yo no manejo. Ok, Kari. Your microphone is off. We should put waste paper in a box. ¿En una caja? No. ¿Cómo se le llama al recipiente donde tiramos el papel que ya no ocupamos? Lighter bin. Excelente. Lighter bin. Que es una palabra, obviamente, americana, pero es más británica la palabra. Lighter bin. Excelente. Gracias. Genesis, ¿sabes? Sí. Por favor. We get wet when it... Wet. ¿Cuándo nos mojamos? When it freezes, when it blows, when it shines, or when it rains. Excellent. Next, Walter. When it is very cold... When it is very cold, everything freeze. Everything freeze. Yes. Excellent. Thank you. Next, Kari. Children enjoy playing games when it... Los niños disfrutan jugar... ¿Cuándo? When it snows. When it snows. Excellent. Genesis. It is cold in England when a north wind, gusts, blows, covers, or passes. Ghost? Letter A? Okay. Let's see. Uh-uh. Blows. Covers. Passes. Hey, what is blows? Wind blows. Wind covers. Wind. Wind passes. Wind passes. It is cold, yes, in England when a north wind. Volunteer, please. Blows. Okay. Blows. Cuando el viento. When a north wind blows. Exacto. Let's continue. Creo que es... It is warm and pleasant when the sun shines. When the sun shines. Excellent. Kari. When it rains. When it rains very... ¿Qué pasa cuando llueve fuertemente? When it rains very heavily. Okay. When it rains very heavily, it waters. No. Pours. It pours. ¿Qué es pours? When it rains very heavily, it... ¿Qué es pours? Son charcos, ¿no? ¿Perdón? Son como charcos, ¿no? Esas ponds. Esas ponds. Pero pours. ¿Qué es como inundación? Esa es flood. Esa es flood. Pero sí, va más o menos por ahí. When it rains. Ponds, cuando llueve fuertemente. It. Tiene una palabra, una traducción específica. Flow es inundación. Ponds son charcos. Pero pours. Y es bien rara, fíjense. O sea, la oración. O sea, ¿qué pasa cuando llueve fuerte? ¿Qué pasa? Sé o está... Está humedecido. Ponds es charcos. Floats, porque por ahí me mencionaron inundación. Es inundación. Floats. Pero en ese caso, pours. Cuando algo está súper mega humedecido. Ponds. Ponds. Ok. Génesis, no me acuerdo quién iba. O Kari, I don't know, please. O Walter, please. My friend says, I like to spend money. My friend says, I like to spend money. Excellent. Thank you. Génesis. They have... They have everything you... Ellos tienen todo lo que tú. Everything you need for your house. No. Or need. Ok. Ellos tienen todo lo que tú necesitas para tu casa. Everything you need for your house. Yes, Kari. Thank you, Kari. Ready? Excellent. At the super market. You can buy everything. Thank you, Walter. If you cannot find your watch, buy a new one. Thank you, Génesis. I am... My glasses. What can they be? Looking... Excellent. Muy bien. I am looking for my glasses. Walter? My father... My father... My father... My father... My father... My father makes shoes in a store. Ok. Let's see. No. My father sells shoes in a store. Ok. Makes. Shoes. Sells. Ajá, ajá. Pero como primero eligió makes. Para mí tendría sentido, fíjese. Mi papá hace zapatos en una tienda. Tendría sentido. Pero en este caso, vende. Sells. Ok. Kari. Ok. I forget to pay for goods that I buy every time. Excuse me. A, B, C, or D? Mm-hmm. Any idea, please? Anyone? she said pay i forget to pay okay let's see yeah i forget to pay for goods that i buy every time excellent thank you hennessy's please i must buy things i must buy you for my house okay i must buy things for my house excellent walter and i can i try this jacket on ok hey s try and probarse pero en este caso específicamente para la ropa obviamente borro y paper no aplica en este caso shoes tampoco try on es para la ropa can i try this jacket on o can i try on this jacket se puede también de las dos formas ok cari can i have my my es como cuando decís me da mi vuelto por favor my cash ok vamos a ver o my coast ok b or d no d ok vamos a ver no porque cost bien cost es un verbo cuando por ejemplo cuánto cuesta ok cash ok en este caso porque es efectivo pero cuando yo quiero decir algo salvadoreño me puede dar mi vuelto te estás refiriendo a mi vuelto te estás refiriendo a al money ok money back money back money back ahora bien porque no es pay porque pay es pagar pagar y money back es cuando pedimos tu cambio tu vuelto a los salvadoreños money back pedir el cambio can i have money money back en este caso pay no aplica porque pay es pagar cash no aplica porque el cash es efectivo y cost es un verbo let's continue can you please walter i took some biscuits from the shelf in the supermarket ok ok from the shelf a guess biscuits 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 there are they saw kfc biscuits there uh-huh what is this uh-huh chips like ok so biscuit a synonyma chips ok yes maybe but the perfect synonyms cookies cookies permítanme voy a ingresar aquí ayer en mi ok cookies tiche pero va ahora bien por decirlo así nosotros los americanos decimos cookies para las galletas pero en este caso biscuits lo utilizan más que todo en europa refiriéndose a las galletas también entonces ellos les dicen biscuits y nosotros les decimos cookies cupcakes me dijo un alumno una vez guay ajá ajá pero en el que ellos si le dicen biscuit al pan de pan de papa no sé qué es ah en serio bueno aquí en este bueno aquí en este caso por ejemplo es un según lo investigado por decirlo así biscuits y le dicen a las galletas en europa menos en la mayoría de países y nosotros les decimos que los decimos cookies pero quizás puede tener otro otro sinónimo también o mejor dicho en este caso sería otro significado también ok let's continue me perdí quien era genesis please genesis please we give we give we give we give the money to the customer in the market ok nosotros le damos el dinero a los clientes en el mercado manager 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 ok al gerente manager casher ok y que es casher como cajero ok entonces ajá muy bien so we give the money to the casher in the market ok hello walter excuse me jeremy hi jonathan good evening can you please carry choose one please thank you a b c or d where are the sentences first what 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 is the money what is the money what is the money what is the money you get usually you get quickly or weekly excuse me or hourly salary pay wage or cash salary ok let's see no what is the money you get usually weekly semanalmente o por horas como se le llama ese a ese dinero que te dan se le llama es un wage mmm wage que es wage o mejor dicho cuál es la diferencia entre salary pay wage y cash si los cuatro se refieren a dinero pero cuál es la diferencia obviamente es salary es un salario pay es un verbo que significa pagar cash usted ya sabe que es efectivo aquí la palabra nueva es wage por qué le dices wage por qué le dices wage por qué era la única que no le sabe significar jajaja y que es wage what is the money you get usually weekly or hourly 5 4 3 2 la diferencia entre wage y salary salary es una palabra singular que obviamente significa salario pero wage significa salarios cuál es la diferencia que en este caso salarios viene siendo a planilla 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 ok este es un salario este es un salario en este caso para una persona individual ok this is your salary o también se puede decir payment como tu pago y wage viene ya cuando en este caso hablan de planilla y se refiere a un plural esa es la diferencia de ahí este es un verbo que es pago y en este caso es efectivo ok let's continue let's see can you please jeremy can you help me please with the next one we call solas ejercicio de vocabulario ok leamos we call we call abilities you can we call abilities you can do as a b c or d i think hey skills skills excelente caballero sinónimo de ability skills thank you let's continue hi jonathan excellent can you please help me to read work hi excellent can you please help me to read work a b c or d letter a work enjoy ok let's see work of the same time you have done cuando tú has hecho algo antes como se le llama eso work but you have done before ok it's time to record I know body ability duty in este caso es cuando yo le digo ustedes ok the homework is this one and the duty date fecha de entrega duty ¿Cómo se le llama el trabajo? Work. You have done. ¿Y que ya lo has hecho antes? Experience. Ok. Yes. Experience. ¿Cómo se le llama cuando ya has hecho un trabajo? Eso es tener una experiencia. Experiencia. Y Dury. Dury es otro sinónimo de fecha. Fecha de entrega. Dury day podría ser. Thank you. Can you please, Walter? Certificates. Certificates and exam. Passive mean. Qualification. Ok. Let's see. Qualification. Yes. Perfect. Passive, ¿verdad? Let's continue, Kari. What is a talk? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Yes. Yes. Ok. Sí, porque por ahí vi que me tiró un mensaje. Ok. So, Kari, you said A, B, C, or D? Interview. Interview. Yes. What is a talk with a company about a possible, un posible trabajo? Interview. Ok. Let's continue. Can you please, Genesis. Points. Points. Points in your character are colored. Points. . Points. Personal densificación. ok let's see personal qualities points in your egg in your character como habilidades extra personal qualities christian my parents hey le doy un premio al que al que se pueda esta en serio porque el otro grupo que sacó en el mismo nivel que ustedes les costó adivinar cuál era la palabra correcta ok wait y sin querer querido te la di a ti mira que dicen my parents ok my primary school ok primary when i was three cuando yo tenía tres años ok ese es el punto que quiero que vean porque están a kindergarten y el córbico si ser buena y was three ok no entonces no ver y leer y ya hay un 10 mira ha dicho venir tarde pero te pasan las copias y tienen suerte los que no se vayan y un sinónimo de kindergarten para los que no sabían es no ser y no ser y school private school ustedes saben que un colegio privado primary corresponde de primero a tercer grado y secundario y corresponde de cuarto a sexto entonces my parents hay entonces mis papás decidieron enviarme a donde no sirisco cuando yo tenía tres años excelente en que yo please water education educación y esta es otra palabra educación es tomase su tiempo educación es optional compulsory easy o strict ok la educación es estricta después de los siete no hoy vamos a aprender una nueva palabra se los prometo any idea students who wants to help walter ok porque porque es la única palabra rara teacher me va a decir genesis muy bien ahora bien chéferi compulsor y que no es compulsivamente a a qué significa education is compulsory 5 4 3 2 obligación compulsory viene de obligación cuando alguien algo algo es perdón obligatorio no tiene nada que ver con compulsivo aquí es obligatorio o es una obligación nueva palabra yo sé que la aprendimos ahora buena técnica en la que es culpa ok voy a elegir mejor la palabra más rara sí puede ser una pero obviamente no se trata de adivinar aunque en este caso se trata puede ir aprendiendo vamos con la siguiente por cierto dice you have complete 43 ok let's continue jeremy there are four ah este es otra también que vamos a aprender hoy there are four terms semesters parts or sections que fíjate que esta bueno vamos a ver primero porque a los salvadoreños pues en este caso otro tipo de términos no es que te esté dando la respuesta ok a b c or d a b c a b c d e s maybe maybe i don't know but i see d si me equivoco ok de la forma de las partes a ver ok turns ok ahora bien porque trans génesis muy bien porque son condiciones exacto ahora bien de la for conditions sinónimo con dicho cita education y ring many countries cuatro condiciones ok ahora bien aquí también se puede referir a como cuatro como salud como cuatro periodos también que yo creo que los cuatro periodos creo que se manejan si no me equivoco en bachillerato entonces como cuatro periodos conditions terms semestres porque no es semestre cuánto cuánto equivale un semestre seis meses exactos seis meses entonces no puede ser semestre porque dice for entonces cuatro términos en este caso pues como bachillerato no tiene que son 44 por decirlo así pues cuatro módulos en vocabulario así que fichas yo me siento así como que bien perdido aquí estamos aprendiendo ok christian plis son parents ok let me see private school ok son parents pay to send a children to a private school excelente en q jonathan hijo my friend a la otra ponga la cari mira como extraña que escuchar todo ya viste verdad cari jonathan yo creo que se me durmió yo creo que se me durmió jonathan oh what's yes my friend stay past one of fail his exam he's sad él está triste porque ¿por qué está triste el amigo por qué está triste el amigo fail it yes letter d letter d porque dejó el examen my friend failed his exam he's sad thank you cari please a good education 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 ok ¿por qué? muy bien ¿por qué degree? ¿qué es degree? me suena una palabra que ya la hemos aprendido pero no recuerdo el significado a grado grado pero en este caso que se refiere education degree un buen grado de educación podría tener un buen trabajo you will get o certificación también degree como cuando usted estudia una carrera universitaria eso y le da a usted un degree un degree miren jasmine mejor no la dejamos entrar ver no son bromas ey ya lo voy a regañar ya lo voy a lo único que no se merece el regaño es walter ok yo yo trabajo ah si hijo está bien va pues no tienes que no miren es que de hecho si yo les estaba comentando ni me quiero ni me quiero imaginar que dijo antes de que entrara todo lo que hablamos con la ticha es cierto cari también entró cari también entró entró temprano no hombre si no sé para qué trabajan bichos no trabajen hombre son muy pobres los hijos lo mismo digo yo buenas noches buenas madrugadas jasmine ¿qué tal? bueno señores gracias a todos los que se conectaron pasen una feliz noche no son mentiras son mentiras miren paréntesis de verdad voy a hacer este paréntesis y voy a hacer así como que vea este no no se preocupen la verdad que yo los entiendo a ustedes y los entiendo porque la mayoría de ustedes trabajan entonces créanme que a mí no me molesta que usted ingrese tarde porque yo sé que usted está trabajando yo sé que yo sé que los lunes y los viernes es caótico y de hecho pues es un grupo que yo tengo esa como comprensión así que lo importante es que ingrese aunque sea tarde yo créanme que no me enojo pero si éste no se preocupe que yo si les tengo consideración y gracias a los que siempre me mandan mensajitos mira teacher aquí voy en tráfico aunque tal vez una suma angoniada se está echando ahí en la maca pero por lo menos tiene la gentileza de decirme mire teacher discúlpenme pero no se preocupen ok si usted va a entrar a las 8 a las 8 15 no se preocupe que yo siempre le voy a dar el pase porque será que hay que necesidad y necesidad de trabajar y también la fiesta hablando con walter y cari yo sé que también lo de las fiestas de diciembre dios mío yo sé que es un caos así que no se preocupe no se preocupe no se sienta ahí la dicha no yo sé lo que cuesta así que tranquilos ok vamos a ver jamming démosle john john received uh from state of health him pay the university fees me encanta esa palabra university fees ojo que recibe john que recibe juan wage salary grant or a check um salary ok dice que from the state to help to help usted recibe un salario por ayudar mmm ok pero bueno digamos salary grants 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 ok en el caso de grants se le otorga vamos a ver grants que se le otorga juan una ayuda exacto se le otorga una ayuda para qué para pagar la universidad exacto pero digamos traduzcándolo bien exacto pero está bien pero que es university fees es como las cuotas exacto muy bien entonces yo recibe o se le otorga una ayuda para pagar las cuotas de la universidad grant se le otorga grant otorgar vamos con la siguiente walter he is el es un que of harvard university he's working in nasa now excelente jeremy please students 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 of this class are very are very are very take your time no sé cómo se dice no sé cómo se dice esa palabra pero letter a letter a let's see students of this class are very keen of their subjects can't que significa es un adjetivo este no es verbo es un adjetivo que significa entusiasta entusiasta puede ser uno otro están muy que están muy quien en que muy que entusiasmados ok pero hay otra palabra más es muy apegada está muy animal motivado 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 un adjetivo estudios que están muy interesados a muy enfocado pues en este caso porque no sería intro sin a intro sin es otra cosa intro sin es cuando usted dice esa película está interesante pero cuando usted dice interés es valioso focus exacto focus puede ser un sinónimo también excel en king or fox como muy concentrados ok let's continue se me olvidó quién iba a génesis my brother isa está regalada my brother is reading a book yo siempre he dicho que esta está mal colocada esa tendría que ser básica thank you genesis let's continue let's see cari do you want do you want to eat biscuit excellent vamos con la siguiente water my answer was right not wrong what right 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 excellent thank you can you please jonathan who are who are you seeing for meeting for waiting for or doing for los cuatro son verbos pero solo hay una opción there is only one option seeing meeting waiting or doing or doing or doing let it see who are you seeing letter e e e e e e e e ajá e a quien estás esperando excelentes señores vamos con la siguiente let's see cari where where do we go to the boy things and sure okay sure shop 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 where do we go to buy things obviously in a shop excellent thank you can you please jasmine when okay when i saw him he was a bicycle he was already riding driving playing or lying los cuatro son verbos pero obviamente solamente hay una opción correcta when i saw him cuando yo lo vi a él que estaba haciendo riding driving playing or lying a bicycle riding ok montando una bicicleta riding a bicycle excelentes continuo que yo please cristian el antónimo y yo creo que 10 white otra que tuvo que haber estado en básico también que yo pliegue jeremy con street qué es street cuando te dicen mire mira decir a alguien y mire dónde está la tienda vaya al frente con straight nuevos de en tonto right luego cruce a la red que es right derecha o izquierda derecha no o sea como que vaya se vaya al frente cruce a la derecha perdón no a la not size no me no le no le no no right el leer si no la exacto vaya la camina hacia enfrente cruce a la derecha no a la izquierda no left excellent thank you can you please walter continue continue the logic please red green brown yellow así también excellent thank you let's see genesis shows choose the world which is out of the logic list de las cuatro opciones hay una que no aplica o sea hay una que no es de ese mismo grupo de palabras real right speak or cry cry okay let's see yes perfecto muy bien thank you can you please gary tips guess tips es un nombre it's a noun what is teams it's a plural now five four three two ladrones tips 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 que hacen los tips steel 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 o skill a b c or d y e b c d e f g i c si si estil a uh steel este rebus material como estaño es faño y hoy exacto es el verbo robar y es feel es cuando decís por ejemplo Pero, I still be sitting my ex teacher. Yo todavía continúo. Teacher, tengo una pregunta. Dime, hijo. Digamos que es posiblemente que, digamos, si alguien me dice alguno de esos tres verbos estilo, es que como se, o sea, se dicen casi igual, ¿verdad? Uno al escucharlo suele confundirse o según la oración uno lo entiende. Para comenzar, son palabras homófonas a excepción de la letra D, porque esta es tal cual skill, viene de habilidad. Y en el caso de las otras tres son palabras homófonas porque se pronuncian igual, pero en este caso tienen un diferente significado. Y como tú lo dijiste, dependiendo del contexto del cual nosotros estemos hablando, dependiendo, en este caso se va a dar a entender. Porque son palabras homófonas. Como igual que tengo la palabra ant, ant es un insecto que es una hormiga y también ant es una persona que es tía. Entonces son palabras homófonas. Que en este caso se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. A excepción de skill, que es habilidad. Entonces robar, steal, cuando tú continúas haciendo una acción, steal, que en este caso es acero, si no me equivoco. Y skill, que viene de habilidad. Ok. Let's continue. Vamos a llegar hasta las 70, no se preocupen. Eh, Jeremy, please. Can I have? Eh, I have a curly. Hmm. Letter A. Que es curly? Letter A. Colochos. Colochos. So A, B, C, ajá. Eh... Eh... Yes, letter A. Ok. Here. Here significa aquí. It's letter D. Letter D, here. Un cabello colocho. Here. Hey, ahora bien. Here. Escuchar. Esa yo sé que ya se la pueden. Here, aquí. Ahora bien. Esta. Esa nueva palabra. ¿Qué significa? Here. 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 Five, four, three, two. Viene de heredar. Heredar. O también puede ser un noun, heredero. Puede ser un adjetivo como heredar, o puede ser un noun como la persona que hereda. Un heredero. Okay, let's continue. Vamos con la sesenta y dos. No quedan ocho, no se preocupen. This is... Walter, please. This is a... This is a... Fair. Fair. Well, fear is... Fair. Fair is not... Fair. Fair. Mm-hmm. Fair. Caught. No caught. No. I don't know what it is for for ok muy bien ahora en este caso por piel pero ok te chéper y piel que no es skin skin es la de los humanos y firm en la piel de los animales entonces este es un abrigo de fur fur cut un abrigo de pieles not coral no de algodón ok jasmine 60 come come and sit down come here and sit down ok come here ok and sit down excellent thank you cari large amount large amount of is grown in china weight b yeah ok let's see what what does mean large amount un montón o bastante de white is grown in china way way ok wheat yeah ok let's see wheat wheat un montón de que es wheat un montón de el pan ya se hacen eso del pan también bueno trigo large amount of wheat un montón de trigo is grande está creciendo adónde in china is grand este es un paz parece poder un paz paris group group en ground ok vamos con las 65 nos quedan cinco que yo plis cristian hay que ir vamos con las 10, 8新 me encanta maneras para educate los botones de gástrope que se mueve como lo que se mueve como los botones de gástrope que en su momento no puedo escuchar las musica voy a ponerlo de gástrope que se mueve como los botones de gástrope que se mueve como los botones de gástrope que se mueve como los botones de gáborado o no la Letter B. Letter B. To buy a ticket for the train to... Excelente, caballero. Muy bien. Let's continue. Can you please, Gary? I lost... I lost my... K. So I cannot open the door. Okay. I lost my key. Key? Tal cual. Key. Llave. I lost my key. So I can open the door. Vamos con las últimas... Las últimas dos, Walter. She. She. The class history. She teaches the class history. Okay. She teaches the class... He enseña la clase de sociales. And 70... 60... No. This is a... Yes. Yes. Can you please... I need a volunteer who wants to participate, please. Yeah. Thank you, Jasmine. He... They were. He... Um... Vote. Vote. Lost or thought. He lost. Lost. Él perdió en la guerra. Ah, sorry. Es un verbo irregular en pasado el que vamos a utilizar. Vote. Okay. This one? Yeah. El pasado de buy es vote. Él compró en la guerra. No, 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 no. Sorry. I am lost. Yo leímos los. Nighter. Okay. Él peleó. That teacher. I don't know. Es el pasado de fight. Hey. Vote. Sí, él peleó, él peleó en la guerra, él peleó en la guerra, ok, esta es la última, esta es la última, gracias, por favor, alguien, ellos siempre, en este caso, ya les iba a dar la respuesta, ellos siempre, ¿qué le hacen al pobre perro? Lanzan, ¿el qué? ¿Piedras? Ok, yo creo que ya casi nadie hace eso, ok, señores, el día, bueno, el día viernes tenemos nuestra última clase del nivel número 8, el día lunes nosotros iniciamos ya el último nivel, pero el día lunes iniciamos nivel número 9, que ese ya sería el último, pero el próximo viernes nosotros ya entramos de vacaciones, entonces, vamos de vacaciones desde ese viernes hasta el domingo 2 de enero, en este caso, el día, aunque en el caso de ustedes, aunque es un día, pero yo se los voy a recuperar como que hubiéramos perdido toda la semana, entonces, esa semana siempre se va a recuperar. Yo el día viernes, como evaluación final en este caso, sí voy a necesitar, obviamente, que usted se conecte, y en este caso, que ojalá que podamos correr con el tiempo, porque sí voy a tener, quiero hacer un ejercicio, no les voy a decir todavía de qué es para que no se preparen, pero sí, como es el último, el antepenúltimo nivel de ustedes, quiero practicar dos habilidades que necesito que pulamos. Entonces, el día viernes nos vemos para la última clase del nivel número 8, el día lunes iniciamos clase del nivel ya número 9, que es la última, y el viernes que sigue, nosotros ya salimos de vacaciones, y obviamente esa semana se va a recuperar. Igual, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda o alguna consulta, usted ya sabe que me la puede dejar saber. Señores, gracias por haberse conectado este día, nos vemos el día viernes, si Dios nos lo permite, en puntuales, a las 7 de la noche. Good night, people. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.